Orando con acción de gracias por tu vida. Aleluya. Dando gracias al Eterno por la manifestación de su amor en ti, de sus bendiciones, de su cuidado, de su protección. Que el poder del Espíritu Santo traiga a tu vida un sobrenatural renuevo. Nuevas fuerzas en ti. Que en tu corazón solo tengas gozo, paz, gratitud, alegría por la vida que el Eterno te da. Yo tengo máximo gozo al orar por ti. Tengo alegría en mi corazón. Soy disponible para gritar a viva voz de las bendiciones del Eterno para ti. Tú caminas bajo cielos abiertos.